Este truco te va a encantar. Agregas una bolita a tu inodoro y despídete del mal olor en tu baño y esas horribles manchas amarillas. Este truco ayudará a que tu baño esté siempre perfumado y limpio. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con su Heiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. El baño es uno de los espacios más cómodos de la casa y que utilizamos con mayor frecuencia, pues es en este donde cuidamos de nuestra higiene personal. Pero en ese mismo, es donde las bacterias y gérmenes se alojan con mayor facilidad debido a las condiciones de humedad y poca ventilación, dándole un desagradable color amarillento que a veces es difícil de quitar y provocando los malos olores. Por eso, hemos escogido el mejor truco casero para decirle adiós a esos malos olores de tu baño y destapar las tuberías. Así que toma nota. Para esta receta utilizaremos el bicarbonato. Este absorberá todos los malos olores de tu baño y conseguirá neutralizarlo. También te ayudará a destapar las tuberías. Para ello, vamos a necesitar una taza de bicarbonato de sodio, media taza de lavaplatos líquido, dos cucharadas de alcohol, media taza de vinagre blanco. Preparación. En un recipiente vamos a agregar la taza de bicarbonato. Después agregaré en dos porciones la media taza de lavaplatos. Recuerda compartir el vídeo para que ayudes a otros que lo necesitan. Vamos a ir disolviendo hasta terminarla por completo. A continuación, vamos a agregar las dos cucharadas de alcohol y de igual forma vamos a remover hasta formar una pasta. Ahora ya podemos hacer nuestras bolitas, la cual será muy fácil. Toma esta cantidad haciendo en forma circulares con nuestras manos hasta formar nuestras bolas de bicarbonato. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros vídeos para saludarte en los comentarios. Ahora, en un recipiente con tapa puedes guardar las bolas y de esta manera puedes reutilizarla en otra ocasión. Modo de uso. A continuación, vamos al inodoro y agregamos la media taza de vinagre blanco. Esto es esencial para poder destapar las cañerías. Después agregas la bola de bicarbonato y la dejamos hasta que haga esfervescente. A continuación, toma la esponja del baño y vamos a fregar el inodoro de esta manera. Después, descargar totalmente. Y lo mejor de este truco es que te ayudará a que se vaya el mal olor y manchas amarillas en tu baño. Así que desde hoy, tu baño tendrá un olor agradable. Dime en los comentarios si te gustó este truco casero y si has hecho alguno para tu baño. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.